Pero estaban juntas, estaban justas las Beggy. Sí, pero lo que tienen las hamburguesas de Borás es que las ves y te las devorás. Me voy, yo me voy, ¿eh? Bien, ahí, guacho, estuviste practicando frita en una banda, boludo. Pero, ¿de qué trabajás? Ahora, desocupado. ¿Y antes de qué trabajabas? ¿Qué me dijiste ahora? ¿Antes de qué trabajabas? Me ando anciano. Le limpiaba la bola a un viejo, vamos. Bueno, desde acá podemos enfocar para allá, para que vean la entrada. Todo el estacionamiento ahí re amplio. Ya saben. Cano, si tienen algún evento, casamiento, vos sabés, cumpleaños, ¿eh? ¿Qué cosa? Y un velorio, Cano, creo. Pero puede ser, ahora sí. ¿Qué festejaban? ¿Qué festejaban, no? ¿Por qué lo festejaban? ¿El tema completa lo escuchaste? Sí. ¿Completo? ¿Seguro? Sí, lo pasaste al grupo. Sí. ¿Ah, lo mandá al grupo? Ah, soy un pelotudo. Para mí los precios de Johnny están altos. Para mí sí. ¿Cómo hablaste? ¿Cómo hablaste? ¿Me estoy bloqueado? Me vi lejos. Lo bloqueaba, no le quería cortar el pelo ni el pedido. Muy lejos, amigos. ¿Alcohol ingerido hoy? Un 10%. ¿Cuánto sería eso? 10% de la barra. 10% de mi cuerpo. Estoy grandecito. Alrededor de 50 litros. Esa parte me mata, boludo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque lo escuché. ¿Qué te mentiría? Sale el remix. Te mentiría. Estamos para el remix. Yo después de Sony no puedo hacerlo. Te pido mil disculpas. No, no, no. ¿Qué sorprende el show de Lurra? Bueno, todo culpa de Sony, amigo. Yo la verdad tenía que cantar pioles, pero bueno, no sé. Apareció él y ya está. Te re equivocas. Si querías alguien que cantara bien, lo hubiese puesto en el ámbito. Yo le pongo onda. Yo le pongo onda. Es lo único, pero nada de eso. Sí, nosotros nos medimos por actitud y no por talento, así que hoy canta Lurra. Ya, se lo re bajaba. Tomá, te falta actitud. Sorry, guacho. ¿Qué onda? ¿Querés repeler conmigo? Eh, amigo, te jodes si invito a un pibe que te quiere una banda que nunca hablaría mal de vos ni de tu familia. Con ustedes, guacho, Lick, Ila. Por favor. No, boludo. ¿Para qué, boludo? ¿Vos entendés que esto lo puede ver un pariente mío? Hola, Lick. Me emociona mucho esto acá. Esto es una mitad de año, pa. ¿Cómo estás, Lick? Muy bien, amigo. Ah, tenés mi. Tengo un micro micro, boludo. Ya vine re preparado. Están muy preparados. Ya me he puesto el trabajo ahí atenta. Gracias, gracias a la gente de Display, guacho, que como siempre, un 10 como suena y se escucha y se ve todo, pa. Bueno, ¿qué onda con tu amigo del Sony? No, boludo, acá con mi amigo siempre tirándole la buena. Siempre yo sé que va a progresar y va a llegar a relevo, no, amigo. Ya empezó, la concha de su madre, boludo. Jamás, amigo, eh. Toda la gente que me conoce sabe que jamás insultaría a un gordo tan puto como él. Jamás. Jamás. Nunca. Nunca me insultó ni lo habría que hacer. Jamás le faltaría respeto a una persona tan buena como el pelotudo del gordo de Sony. Así que... Yo estuve muchas veces con ellos y confirmo, boludo, la amistad y el respeto que tiene Lick, Ila. Sobre Sony y toda su familia. Más que nada por su familia. Yo a su familia la respeto, es como que está mi familia y arriba la familia del Sony. Jamás. Hablando de eso, vino. Gordo dice que aprende a hacer beat con el culo, no, gordo, me va a mostrar. Con el culo de Lick, hace... Agarra habilidoso. Se picó. Se picó. Se picó. No se la puedo contestar, boludo. El gordo es bueno. Se ha aprendido. ¿Cómo aprendiste chupando mi huevo, gordo? Guarda, guarda. Es que tenés los huevos re chiquititos, ¿no? Lo estuve practicando, boludo. Ojo. ¿Qué traigo que sos, guachines? Está buena la técnica esa de ponerle a mi huevo cerca de la boca. ¿Cómo vas a arrepiar mi secreto? Nada. ¿Comiste? Dos de voraz. ¿Dos? Pero estaban juntas. Estaban justas las begui. Sí, pero lo que tienen las hamburguesas de voraz es que las ves y te las devorás. Me voy, yo me voy, ¿eh? Sí, bien ahí, guacho. Estuviste practicando frita en una banda, boludo. Seguimos entonces, chicos. ¡Ah! Tomá el control, el escano. Tomá, boludo, decime qué hacés. Porque me dejaste el micrófono. Vos lo agarraste, yo no te lo dejé. Escuchame. Sí. Yo, no te acordás ni en pedo, pero cuando tuvimos marquito al horno, te mostré el tema, Sao Picado. No tenés ni idea cómo es, no te acordás. ¿Sí? Otro sábado picado, me puse borracho y me comí una chota grande como una casa. Esa es la versión salsa que hizo Sonny. Ay, cómo crecen los chicos. Ya aprendí del inquilado, boludo. Me caía mejor cuando no te animabas a insultarme. ¿Te acordás? El anterior stream no lo insultaba. ¿Pero cómo no insulta al gordo, amigo? Porque no tengo tanta confianza como vos. Pero de a poquito. No, yo lo conocí ayer, amigo. Y yo le dije a este, che, amigo. Literal, yo le dije, mirá, amigo, si yo canto lo que canto y Sonny canta lo que canta, van a darse cuenta a todos que soy una mierda. El problema es que Sonny, gente, cuando haga música se van a dar cuenta. Vos tenés un tema, le mostrás el tema, son ponerle cinco partes. El chabón de Onda hace las cinco partes solo porque le gusta la música y porque es un apasionado. Y de golpe no tenés más temas porque le quedan todas las partes mejores a él. Y bueno, ahí nos pasó que hasta Ruger no tenía más partes, ¿me entendés? Wigness, estaba Wigness, estaba Wigness, la compu no va a esto, lo quedaba mejor a Sonny. Y veíamos ahí y decía, Sonny, 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 Ruger, Lugra, Coscu. Y Coscu estaba, Coscu, decía, era el aporte, ¿viste? Listo. Coscu, Sonny. Están hallando, estaba re bueno lo que hizo. Y en el video todo el tiempo. Sí, sí, sí. La pauta del tema hay que decir, no sé. L-U-C-K, Coscu, Ruger, Sonny, 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 Sonny. Así, boludo. ¿No correspondía hacerlo un sábado? Muy de tibio esa pregunta, porque es lo mismo. A la respuesta de Sábado Picado, sale el lunes porque es su cumpleaños, ¿eh? Se entiende, ¿no? Que sale el lunes porque es tu cumpleaños. Sale el lunes porque... ¿Por qué no le sacó el sábado? Sale el lunes porque es mi... Le hicieron todo. Sí, sí, todos mis Twitter. ¿Por qué no sale el sábado? No sé, flaco, el lunes es mi cumpleaños. ¿Menos cinco? Ok, ¿en dónde vamos? Ah, tenemos que ir a ver el tema allá. Ok. ¿Que hay un proyector? No, hay una tele gigante ahí. ¿Se quedó corto el presupuesto, pa? Oh, Display anda medio... Y estaba juguete el proyecto. ¿Display después de la que le hice con el cilindro? No, tenemos un proyecto para el cilindro. Bueno, esta es la cotización. Nos vemos, Display. ¿Qué te pareció el tema? Ah, es re lindo. ¿Vos cantás así? Mi mamá, señores. Mi vieja, boludo. La re sube. Que no hablé con él. El lo que está desconocido ya. Tipo, se tiró al sillón porque está en un estado de inconsciencia con la barra libre. Para que no quiera violencia. Ese hombre viene violentado. Se está cayendo. Sí, sí, está violento. ¿Viene? ¿Le sacaron el halcón a este? ¿Qué hace al lado de él? No. ¿Qué te dije ayer? No, no, violencia. No, no, no. Con vos, llegamos a casa y hablamos. No. No es lo que parece. Ah. No es lo que parece, no es lo que parece. Te lo puedo explicar. Soy Marquitos, somos amigos. Se pudrió la bomba. Estoy cansado de que me diga lo mismo. Somos amigos. Estoy cansado de que me diga lo mismo. Moño, moño. Soplo muy bien la vela, boludo. Soy crack. FC, me dice la Tati. FC. Feliz cumpleaños. Te amo, hermanito. No, se dice así ahora. Ahora es FC, es rey. Porra. ¿Costó? Pero es real. Uh, se la redí con el micrófono. Perdón, perdón. Le saqué la paleta, boludo. Esa la tengo floja, boludo. ¿Para qué vino Messi, boludo? Viene Coco riéndose. Messi del Barça. Con una maldad. ¿Sabés lo que le dijeron lo de Janos? Dejanos en paz. No. ¡Ay, je! ¡Ay, je! Te cagué la despedida ahí. Es para que corte de una el stream, ¿me entendés? Encima se viene riendo, tipo, como que el chiste buenísimo. Amigo, vino desde allá Martina Zinn. Corte, se viene el mejor chiste de esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!